Israel, Anderson 23 Welcome to my channel and say Baby, yes, yes Las cinco letras y say Cuando te veo pasar Sabes que tú me envuelves Tus besos y tus labios Y tu caricia, bebé Te sabes querer Sabes querer Sabes como yo te quiero, baby Tú sabes En la calle te busco Y te llevo para el parque Te saco a la calle Por lo menos Una cosa quiero que tú sepas, mi amor Nadie como yo te lo vas a hacer Nadie en la cama te va a destrozar Nadie en la cama te va a devorar Y en la cama Un perro te suicida Tú sabes que yo soy el que me dice candela Nadie te va a creer como yo Esa nina que brinque Yo sé que en la cama tú eres una bellaga Tú eres una sata que mami Tú sabes querer Yo sé que tú me amas Tú sabes querer Oye, y dice Tú sabes querer Como nadie Tú sabes querer Eres una gata Que sabe Que sabe Que con ella yo me convierto Con ella yo me derrito Me saca Todo me ubico Nadie, nadie sabe Y tú eres la pirra Que me domina Me mata Por eso yo soy el que te grana Tú sabes que la nina en la cama Cuando ya se ponen cuatro Yo le llego con ganas Tú sabes que no me quito Tú sabes que de chamaquito Siempre ha sido afoguillo Yo siempre que pienso Que tú estás ahí en mi casa La mente me llega Yo siempre llego y te mato Tú nena es mía La nena es que amo La rubia que cuando se pone bruta La mato La cama en la mano Oh, baby Tú sabes que yo te senté Oh Nadie como tú En la cama se siente Tan caliente Eres una víbora Bien aliente Parece un tequila Que se acaba En la casa Y pa' la calle A gozarte Disfrutar Tú sabes que fuego hay Gasolina me prendía Pa' la calle De maíz Vamos allá, mi gente Entonces Te amo manchmal